SER PODCAST Si te gusta el programa, ya sabes, no olvides suscribirte. Play Segunda, en SER PODCAST. ¡Empezamos! Comienza en cadenaser.com. Play Segunda, con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 263 de viernes de Play Segunda. Bienvenidos a la jornada 33. Ojo, que el que se descuide, oye, ya no cumple objetivos. Y esta semana, ¿qué ha pasado tan rápida? Bueno, pues, nos ha dejado prácticamente tres jornadas, tres partidos, en los que hemos visto, vamos a decirlo así, muchos detalles. En el que hay quien, sin jugar sus partidos, se ha visto cuatro, cinco puestos por debajo de la clasificación donde estaba. Así que empieza la cosa, ahora sí que sí, a ponerse muy, pero que muy exigente. Y esta ha sido una semana en la que hemos tenido, bueno, pues un nuevo episodio de casos COVID, como es el caso del Club Deportivo Mirandés, aunque parece que no va a haber problema para jugar el choque que este fin de semana lleva a los burgaleses a Gijón para enfrentarse, ojo, al Sporting de Gijón. Dicho lo cual, en este Play Segunda de viernes tenemos que hablar de claridad. Por un lado, la que encontró precisamente el Sporting esta semana en Vallecas, en lo que fue un evidente golpe encima de la mesa para estar arriba. Y por otro, la claridad que parece haber recuperado un español que últimamente ha vuelto a ser el que era. Y lo digo en mayúsculas, lo tienen tan claro los pericos que ya son líderes que recuperan el primer puesto y que, aunque tienen los mismos puntos que el segundo Mallorca, pues oye, parece que se vuelven a enganchar a la competición, a la parte de ascenso directo de verdad, con victorias que han sido por goleada esta semana, como la del jueves ante el Fuenlabrada o de la semana pasada ante el Castellón. Y parece que el equipo llega con fuerza, no sé si con solvencia a esta recta final, en la que lo he dicho, todo se aclara y en la que la Almería va a hacer sombra tanto a pericos como a vermellones. Buena la racha catalana y hablando de rachas, ojo a lo de Lugo, ojo a lo de Logroño y ojo a lo de Sabadell, porque todos están abajo y yo no sé si empatando, solo empatando, les va a valer. Estamos en la recta final, así que empezamos a decidir. Hoy comienza una nueva jornada y yo no sé cómo va a acabar el asunto, la verdad. Pero lo que es seguro es que te lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde cada jueves, aunque hoy sea viernes, a las 6 hablamos de segunda con un equipo de primera. Las circunstancias nos llevan a este día y la suerte nos lleva a que Julia García esté a los mandos, así que está Paco Hernández, damos libre a Óscar Engido, estamos en Semana Santa. El saludo de José Antonio Duro, arrancamos Play Segunda. No está Óscar Engido, al que hemos dado unos días libres en esta Semana Santa, para que pueda disfrutar y pueda descansar. Pero bueno, aquí estamos, al pie del cañón, en este Play Segunda, en el que vamos a contar un montón de cosas. Lo dicho, vamos a ir a Sabadell, donde hemos quedado con el portero Ian Mackay, uno de los protagonistas seguramente todo el año en Segunda División. Además, tenemos la cita, evidentemente, con nuestro míster de cabecera, con Aritz López-Garay. Vamos a ir por toda España, por todas las emisoras de la cadena SER, donde haya Segunda División como tema de actualidad en la previa de esta Jornada 33. Vamos a repasar, evidentemente, todo lo que ha pasado en la jornada anterior y también en esta. Y, en definitiva, vamos a hablar de absolutamente todo. Pero, como ya sabéis, antes de empezar el programa, os contamos esos detalles que tiene la categoría para que empecéis el fin de semana, este fin de Semana Santo, sabiendo un poco de todo y no os perdáis en estas jornadas que nos atropellan y que van muy, pero que muy escalonadas. Está por aquí Paco Hernández. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Duro, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, tiene detalles, evidentemente. Además, muchos detalles, porque tenemos muchos partidos de Segunda, los que han pasado y los que vienen. Pero, ¿con qué detalle nos quedamos de las últimas horas en Segunda División? Pues, mírame, voy a quedar con un detalle, con un dato importante, que es el gol de Gese en la goleada de Las Palmas, 6-1 de ayer, ante el Lugo, de ayer jueves. Muy recurrente, ya lo de Gese, miramos todos los datos y todo lo que haga, porque es que es un jugador importante. Y además, creo que ha sido protagonista de este espacio al inicio del programa en varias ocasiones, cuando se cerró su fichaje, cuando empezó a jugar, y lo es cuando marca el primer gol de la temporada y el primer gol después de año y medio. No marcaba desde octubre de 2019. Lo hizo con el Sporting de Portugal, con el conjunto portugués cuando jugaba allí, cedido por el PSG, y lo volvió a hacer ayer ante el Lugo, con Las Palmas, marcando ese gol de penalti que él mismo había provocado en la primera parte, en el primer cuarto de la del partido. Y luego, pues, el equipo consiguió un partido fantástico, ganando 6-1, goleando al conjunto gallego. Una victoria importante que se inició para Las Palmas, con el tanto de Gese, año y medio después. Así que, protagonista de la jornada, el futbolista ganario que vuelve a ver el portero. Y además de esto, más que de detalles, y sobre todo, como venimos diciendo, se nos acumulan las jornadas, quería yo que escucharan, seguramente lo hayan hecho ya, al entrenador de la Almería, estos del sábado pasado, de hace una semana, en ese Almería 1-1, le gané su 1, ese empate tan polémico que tuvo tanto VAR, tantas actuaciones arbitrales, y estas son las palabras de José Gómez, el técnico de la Almería, harto perdiendo los papeles tras el partido. Y estoy muy enfadado con lo que están haciendo a mi club, a mi equipo. Nosotros merecemos respeto, nosotros merecemos respeto. Y hay que respetar a esta gente que trabaja mucho, que trabaja cada día para estar cero en los partidos. Video Árbitro es una herramienta espectacular, si bien utilizada. En casa de este rival, hacemos un gol y Video Árbitro nos anula el gol. Para bien del fútbol, para bien del fútbol, hoy me ha tocado a mí, otra jornada ha tocado a otro, pero siempre hay problemas. Si no estás seguro, pues que dejen Árbitro pitar. Es falta, es falta sobre Maras. Él salta para buscar contacto de Maras. Y Árbitro, muy bien, muy bien, ha pitado falta a nuestro favor. ¿Cómo va una falta a nuestro favor terminar en un penalti contra? ¿Qué es esto? ¿Qué fútbol es este? ¿Qué queremos de nuestro fútbol? La verdad es que, si me lo llegan a decir, Paco, a principio de temporada, nunca hubiera dicho que un entrenador como José Gómez hubiera perdido los papeles. Y eso que hay que decir, que sí que es verdad que se le ve desesperado, porque es un entrenador del portugués muy tranquilo. Ya lleva un año en play segunda en la Liga Española, en el Almería. Y en fin, el otro día después de esa acción de Rubén Pérez, el jugador de Leganes que fue expulsado, y sobre todo, y en este caso sí, a esa última acción del partido con el penalti de Maras sobre un Eibustinza y el empate de Leganes, pues el entrenador de Almería, el portugués José Gómez, que reaccionaba de esa forma ante el arbitraje y sobre todo también ante los últimos arbitrajes que ha sufrido el conjunto andaluz, sufrido entre comillas, ojo. Y dicho esto, también es protagonista en las últimas horas un entrenador, otro entrenador de la categoría, el del Club Deportivo Mirandés, José Alberto López, que no va a poder estar con su equipo el Mirandés el domingo en Gijón. Anunció esta semana el Mirandés 13 positivos por COVID. Bueno, pues el técnico del Mirandés es uno de ellos. Así que José Alberto, de la cantera, de mareo, de toda la vida, que no va a poder visitar el Molinón con el Club Deportivo Mirandés. Dicho todo esto, visto los detalles, sabido absolutamente todo, comenzamos este Play Segunda y además lo hacemos en Sabadell. Bueno, pues en este Play Segunda de viernes, el primer paso lo vamos a dar en Cataluña. Nos vamos hasta la plaza de uno de los equipos recién ascendidos que va a luchar en esta recta final por mantener la categoría. Nos vamos hasta Sabadell y hablamos con su portero, el gallego Ian Macay. Hola, Ian, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Hace cuánto no pasas por casa? ¿Hace cuánto no vas a Coruña? Desde agosto del año pasado. ¿Desde agosto del año pasado? Sí. Y echamos de menos, me imagino. Pues sí, está claro que al final los gallegos siempre tenemos morrido por la casa. Desde luego. Y bueno, hace bastante tiempo, creo que es el tiempo más largo que llevo sin ir por caso. Bueno, antes de entrar con el Sabadell y con las obligaciones, te pregunto si has seguido, por ejemplo, las últimas jornadas en Segunda B, que está ahora tan de moda, tan en boga, con el Depor y con el Racing y se está disgustado por el asunto. Es imposible no seguirla. Yo desde pequeñito siempre estoy aficionado del Depor y es evidente que en la última jornada no pude seguirlo todo hasta el final porque nosotros jugábamos a las dos en Lugo y estaba jugando la última jornada. Entonces era imposible poder seguirlo, me enteré al final del partido el resultado del Depor, que aunque ganó, no pudo meter. Sin el playoff y el Racing de cerro, la de empatar, tampoco he ido para meterse. Bueno, vamos a ver. Tengo aquí la clasificación del play segunda. El Sabadell, que ocupa ahora mismo la 19ª posición, 32 puntos, 32 al Corcón, 31 a Cartagena, el Alba, que está un poco descolgado, pero son dos puntos y por arriba Castellón y Logroñez con 33. Oye, esto está muy, pero que muy ajustado. Sí, nosotros, por ejemplo, la jornada anterior íbamos últimos y sacamos los tres puntos en Lugo y salimos del defenso. Entonces imagínate, está todo muy apretado. Sabemos que cada punto es muy importante ahora mismo de aquí al final. Puntuar es muy bueno y si se pueden sacar los tres puntos, pues es evidente que es mucho mejor. De todas formas, hay muchas rachas, lo comentaba yo ahora al principio del programa, la del Lugo, que es bastante mala, la de Logroñez, que ha ganado un partido de los últimos 19, la del Sabadell. Son 10 empates de los últimos 16 partidos. ¿Sois el rey del empate ahora mismo? Y eso que el Lugo, por ejemplo, ha empatado más partidos que vosotros. Sí, a ver, nosotros estamos compitiendo todos los partidos contra todos los equipos. El problema es que no habíamos conseguido la victoria. Conseguimos la semana pasada el Lugo, pero creo que llevamos nueve empates seguidos en casa. Al final, pues bueno, no nos consiguen ganar, pues no damos con la tecla para conseguir llevar los tres puntos. Entonces, bueno, ya te digo que nos gustaría sumar de tres en tres. Creo que ahora es importante cada punto, pues va a ser muy importante para poder disputar a todo el mundo ahí la clasificación y si podemos sacar los tres puntos, pues mucho mejor. Oye, lleváis ocho empates consecutivos en casa, si no me equivoco. Yo creo, o tengo la sensación, mejor dicho, que tenéis, digamos, algún problema en la nueva Creu Alta, porque se me antojan pocos, Ian, entiéndeme, 14 de 48 puntos esta temporada. Sí, es cierto que solo conseguimos ganar dos partidos en casa, que fue Las Palmas y Leganés. Justo. Y luego después, pues son todo empates al final. Son muchos empates, está claro que nos gustaría llevar una victoria, tuvimos muchas oportunidades que lo tuvimos muy cerca, como el partido del Lugo, que nos empataron en la última jugada del penalti. Un penalti que fallamos en el descuento contra Albacete, porque nos hubieran dado los tres puntos y así, pues podríamos seguir. Entonces, al final, bueno, está claro que, como te dije antes, nos damos con la tecla de conseguir los tres puntos en casa y al final, pues sí, competimos contra todos, pero un punto, un punto, un punto al final no llega. Para los que seguimos habitualmente en los últimos años, digamos, el fútbol modesto, entre comillas, y también la segunda división, Ian Mackay es un clásico del fútbol. Has pasado por el Racing, estuviste un montón de tiempo allí en Ferrol, has estado en el Murcia, has estado en el Sabadell, en Ponferrada. Sí que es verdad que estuviste un par de años en segunda, en Ponferrada precisamente, y también en el Sabadell, si no me equivoco. Pero, Ian, has estado mucho tiempo fuera del fútbol profesional. ¿Cuántas ganas tenías tú de volver, macho? Bueno, al final son circunstancias. Yo siempre dije que hubo un año que me quiso el Leganés, el año que estén de segunda división, pues tenía una oferta del Leganés, y al final, pues bueno, por circunstancias no la acepté. Siempre hubo contacto con Madrid, siempre hubo cosas para segunda división, pero bueno, al final estaba muy contento en Ferrol, tenía la familia sentada allí. Siempre me puse a mi familia antes que quizá el fútbol, porque mi padre estaba solo en Coruña y no quería dejarlo solo después de que falleciera mi madre. Y al final, pues bueno, antes puse muchas cosas a mejorar lo que era lo profesional. Al final, pues bueno, me volví a enganchar en la rueda. Vine el año pasado aquí para ascenderlo, lo conseguimos, y bueno, intentando disfrutar lo máximo posible de la segunda división y demostrar que esta es la categoría que es la que debía estar antes. Y ahora la pregunta trampa. ¿Merece la pena tanto sufrimiento para llegar aquí y tanto sufrimiento ahora viendo al Sabadell cuarto por la cola? ¿Tanto merece la pena, Macay? Yo creo que es una lectura errónea, yo no sufro. Yo intento disfrutar, es lo que te estaba diciendo. Al final, si sales en el campo a sufrir, pues vas a sufrir. Intento mirar siempre las cosas positivas de todo, aunque sea pequeña, pues mirarlo y con mucha ilusión para salvarnos. Creo que nos vamos a salvar, está claro que vamos a estar ahí hasta el final, pero yo creo que nos vamos a salvar. Confío plenamente en el equipo y al final, pues bueno, me lo tomo como una revancha de a 34 años. Me encuentro de una forma espectacular y como una revancha de que tenía que haber estado antes en esta categoría. Quedan diez finales empezando por el partido del domingo en Butarque. Son diez partidos muy importantes. ¿Cómo afronta el Sabadell este último tramo de la temporada? ¿Cómo lo afrontáis en el vestuario? Con cierta responsabilidad entiendo que sí. ¿Pero con ciertos nervios? Bueno, yo creo que ahora mismo en las diez últimas jornadas tienen nervios todos los equipos. La gente que se juega cosas arriba y la gente que se juega cosas abajo. Sabemos que es el momento clave de la temporada. En las diez últimas jornadas es lo que siempre se dice que se juega todo y ahora mismo, pues como se ve en segunda visión que está todo muy apretado, tanto por arriba o por abajo, pues es cierto. Sabemos que tenemos que tener los mínimos errores posibles para poder sumarlo en todos los partidos y salir de ahí. Eres el portero con más paradas en la categoría. Yo entiendo que tú estás muy a gusto en Sabadell. Yo creo que la gente en Sabadell está muy a gusto contigo, te lo digo. Bueno, me dieron la oportunidad de volver aquí porque yo cuando había estado aquí en segunda división había tenido la muerte de mi madre, una lesión hasta enero. No podía haber demostrado lo portero que era y entonces tenía una gran revancha loca. El año pasado tuve la suerte de hacer un buen año y este año intento ayudar al equipo lo máximo posible para conseguir sacar puntos en cada partido. Bueno, lo de la selección escocesa ahora que estamos en parón de selecciones, ¿sabemos algo o cómo es ese asunto? Bueno, yo salí a entrenar y lo leí en marca. Es cierto que mi representante intenta ponerse con la federación escocesa en contacto para saber si era verdad o no. La contestación es que era uno de los nombres que estaba en la mesa y no sé nada más. No puedo decir nada más porque no lo sé, no sé cómo van esas cosas. Yo cuando tenía 20 años tuve la suerte de que Alex McLeish, que era el seleccionador absoluto en Escocia, pues sí dijo mi nombre para ir a futuras convocatorias. Pero bueno, me lesioné del codo, estuvo 7 meses lesionado y al final Alex McLeish firmó por el Aston Villa y el siguiente seleccionador no me tuvo en cuenta. Ahora pues al final cuando estás en segunda división y intentas ayudar al equipo y las cosas después te salen medianamente y en lo personal pues a lo mejor si se me abrieron las puertas iría encantado porque me siento muy identificado con Escocia, tengo familia allí, tengo cuatro hermanas allí, mi padre era escocés, entonces siempre seguía la selección escocesa, mi equipo favorito era el de Celtic de Glasgow junto con el Deport, entonces al final pues bueno, siempre me sentí muy cercano a Escocia. La verdad es que esto... Había muchísima ilusión, está claro, pero yo creo que hay que tener los pies en el suelo y ahora mismo solo pienso en que el Sabadell se salve. La verdad es que esto me lo ha pasado a mi compañera Nuria Villamala, me ha llamado mucho la atención porque no sabía nada del asunto y claro, yo te veo bastante ilusionado con el tema, o sea, si te llaman tú irías para allá, claro. Sí, sí, sin ninguna duda, yo te digo que cuando era más joven tuve la oportunidad y por mala suerte pues al final quedó en el aire y ahora pues no sé, no sé cómo está la situación ahí, supongo que no sé, la verdad que no te puedo decir por qué no lo sé, yo leí eso con mi agente, pero nada más, estar centrado aquí para hacerlo lo mejor posible y luego esto es lo que venga, pues bienvenido. Estamos en un periodo, en una edad, y hablo por mí, en la que hay muchos jugadores que han pasado a los banquillos y no hay más que ver la segunda división o enseguida vamos a hablar nosotros con López Garaya, el que seguro que conoces. Tú tienes en el banquillo a uno de esos ex futbolistas que acaban de terminar su trayectoria profesional. Antonio Hidalgo, ¿cómo es en el banquillo? Yo lo tuve de compañero aquí. Además. Imagina, lo tuve de compañero aquí, es muy trabajador, muy estudioso, la verdad que le pone muchísimas ganas y es un entrenador que al que todo lo que le venga bien se lo merece porque es un currante, al final siempre cuando pasas de compañero a entrenador pues hay que saber guardar las instancias y lo hizo muy bien siempre conmigo eso y al final pues bueno, solo puedo decir cosas buenas de Antonio. Bueno, pues empezando el domingo por Leganes, Ian, lo único, desearte mucha suerte y nada, veremos cómo le va el Sabadell en estas diez jornadas. Siempre es una alegría, o eso es lo que tengo yo en la cabeza, que un equipo recién ascendido con lo difícil que es la segunda B el año que viene a la categoría pro, que ascienda a segunda, se mantenga, eso es la mayor ilusión que hay. Y más en esta temporada en la que llevo todo el ejercicio diciendo, oye, el Castellón, el Sabadell se tienen que quedar en la categoría solo porque la gente vuelva al campo para disfrutar de su equipo en la Nueva Cregua Alta. Sí, este año es fastidiado porque una vez que disfrutas de la segunda división con todo el costo de llegar, pues no poder que los aficionados nuestros puedan disfrutar de esta categoría es fastidiado y da mucha rabia porque juegas en estadios muy bonitos, muy grandes y con muy buen ambiente que había antes, pues al final con esto de la pandemia que es entendible que no haya gente en el estadio ahora mismo, pues como están las cosas, da rabia. Makai, muchas gracias y lo dicho, bueno, a sufrirnos, a disfrutar, gracias. Eso es, muy bien, un abrazo grande, hasta luego. Play segunda, seguimos. Vamos a por ello, analizamos todo lo que ha pasado, todo lo que viene y todo lo que ha pasado en esta jornada entre semana en segunda división y lo que viene es inmediato, ¿eh? Porque hoy comienza la jornada 33, lo hace en el Estadio Mediterráneo a partir de las 9 con una Unión Deportiva Almería, Rayo Vallecano, que es un partido importante, es el tercero contra el sexto y es un choque en el que yo creo que ambos tienen que demostrar algo más. El Almería porque está tercero a cuatro puntos, tanto del líder español como del segundo Mallorca, que tienen la misma puntuación, 64 ambos en ascenso directo y el Almería que no se quiere quedar a las puertas y quiere mostrar, por ejemplo, esas sensaciones del pasado martes, 0-3 en la Rosaleda frente al Málaga y el Rayo Vallecano, tres cuartos de lo mismo. Lo que pasa es que está sexto y tiene cinco puntos al Leganes y que es verdad que con un partido menos el conjunto de Andoni Iraola, lo que nos ha dejado la semana, bueno, empates, por ejemplo, el del Alcorcón y el Oviedo, aunque el conjunto alfarero parece que recupera sensaciones, sale el descenso y además se adelantó muy pronto, gracias a un gol de Kelechi. Empataron también la Ponferradina y el Logroñés, el conjunto riojano que yo creo que necesita algo más, empate a dos en el Toralín y eso que el conjunto local, el conjunto visitante mejor dicho, se puso 0-2 ganando y estuvo más o menos cerca de conseguir esa victoria o se vio muy cerca que necesita este Logroñés que lleva una racha increíble en cuanto a lo malo se refiere sobre todo. También empataron a dos el Sabadell y el Girona, el Sabadell que se ha abonado al empate últimamente en el derbi catalán, el Girona que más o menos ya está octavo y que se asoma, digamos de alguna forma, entre comillas, al objetivo de los puestos de playoff y por lo demás destaca la victoria del Castellón en Albacete y eso que el conjunto castellano-manchego hizo un gran partido, es el colista, ganó el Castellón 0-1 gracias a un gol precisamente de un jugador de esa región, de Castilla-La Mancha, Jorge Fernández, el Albacete que se hunde en la tabla que está a cuatro puntos de Castellón o de Logroñés, los dos rivales que han visitado últimamente el Carlos Belmonte y que han sacado puntos, el Logroñés empató, el Castellón sacó la victoria esta semana y además las victorias de Mallorca ante Leganés con ese gol de Rayo, victoria importantísima y del Español ante el Fuenlabrada 4-0 en un partido que no tuvo mucha historia porque a la media hora el Español que estaba 2-0 y antes del descanso con un gol de Embarba el equipo que ya ganaba 3-0, por lo demás Raúl de Tomás marcó otro y en fin, el Fuenlabrada que le afectó mucho, parece ser esa expulsión de Randy en Teca al comienzo prácticamente del partido y luego por lo abultado destaca la victoria 6-1 de la Unión Deportiva Las Palmas con ese tanto que comentábamos al principio de Gese y con el Lugo por delante en un comienzo pero el Lugo que desde que ha llegado Luis César San Pedro al banquillo gallego no parece sacar los partidos adelante y el Lugo que está a 4 puntos de los puestos de descenso. Por lo demás, bueno lo comentamos todo evidentemente con Aris López-Garay, nuestro comentarista de cabecera. Hola Aris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno míster, me imagino que se habrá empapado de fútbol en los últimos días y también en lo que viene, ¿no? Sí, la verdad que con esta jornada entresemanal más todos los partidos del fin de semana anterior y lo que viene por delante, pues ha sido unas jornadas trepidantes y queda todo por decir. A ver, así ha titulado el programa y creo que me llama mucho la atención últimamente, digamos, cierta reacción que ha tenido el español porque este español sí que va a ascender, así de claro lo digo yo, míster. Sí, la verdad que esta semana tanto español, Mallorca como Almería están apretando mucho el acelerador por arriba y el español en especial que estaba pasando un tramo de liga complicada, pero ahora está demostrando, pues bueno, el objetivo que lo tiene muy claro y va por él y por abajo pues exactamente igual, pues cuesta mucho ganar y se está ajustando también todo. Lo comentaba yo ahora, goleadas solventes, el español muy seguro y lo dicho, es que tenía el partido solventado ante el Fuenlabrada el otro día prácticamente a la media hora. Bueno, en el primer tiempo, el primer tiempo acabó 3-0. Sí, la verdad que el español el otro día tuvo un partido bastante plácido por tal cual se puso, ¿no? La expulsión de Entega condicionó todo, pero sí es cierto que una vez el Fuenlabrada se queda con 10, el español no le da tregua y prácticamente al descanso ya tiene partido sentenciado, ¿no? Eso demuestra, bueno, que ha puesto la velocidad crucero a máximo ritmo y que ya no tiene sorpresas en ese tramo de competición que se decide todo lo importante. Le tengo que preguntar, aunque a lo mejor a alguien le suena ya un poco lejano, sobre lo que pasó el fin de semana en ese Almería-Leganés, le pregunto por el Almería y eso que juegan el día de hoy, pero bueno, y esas palabras al final del partido de José Gómez con todo el tema del VAR, el enfado que tenía el técnico portugués, yo lo decía el otro día en Carlos el Deportivo. Si a mí me dicen que a principio de temporada alguien va a pegar esa rajada, quizá el último que diría sería José Gómez. Sí, estoy de acuerdo. Por la tranquilidad, sobre todo. Sí, porque es un entrenador muy educado, lo he mostrado que va de temporada siempre la rueda de prensa muy comedido, pero bueno, el otro día yo creo que ya no podía aguantarse más y estalló, no. Sí es cierto que yo creo que en defensa del partido en sí, también la expulsión de Rubén Pérez creo que es excesivamente deugurosa, pero sí es cierto que el gol de penalti, perdón, que le pitan a Maras, pues desde mi punto de vista no es, ¿no? Y al final, pues bueno, José Gómez en este sentido intentó defender el trabajo de su equipo, de su equipo de trabajo, sin faltar el respeto yo creo a la competición, porque también alabó el funcionamiento de la liga y del VAR incluso, pero sí que de verdad que se quedó a gusto. ¿Cómo hubiera reaccionado Aris López-Garay en un banquillo si le pasa eso? Bueno, es difícil de digerir las cosas que van pasando en el VAR por muchas veces. Ojo, que también es López-Garay muy tranquilo, ojo. Sí, sí, la verdad que sí, yo en el campo intento tener la tranquilidad suficiente para no caer en el error de que luego me pueda costar una expulsión y dejar a mi equipo en el futuro sin entrenador, ¿no? Y luego aparte, los entrenadores, esa crispación o no crispación que mostramos, nuestro equipo se traslada, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que José Gómez durante la competición siempre ha demostrado mucha tranquilidad y el otro día, bueno, pues en prensa ya sí que no se sostuvo más y soltó lo que pensaba, ¿no? Bueno, y un detalle más. Estoy sorprendido y lo quería comentar con usted con lo que ha pasado en Lugo, porque el equipo encajaba ayer una goleada de las importantes, 6-1 de las sonadas, ante la Unión Deportiva Las Palmas. Desde que ha llegado Luis César San Pedro, el equipo que parece que no levanta cabeza, míster. Sí, hubo un cambio de entrenador arriesgado en Lugo, porque los números de Medinafti invitaban a, bueno, a que podía tener una temporada relativamente tranquila, pero yo creo que, bueno, que el estilo de juego no casaba mucho con la idea que tenía el club o el presidente o el director deportivo a la hora de tomar la decisión y optaron por Luis César, ¿no? Sí es verdad que Luis César en los primeros partidos, yo creo que las sensaciones fueron mejores que los resultados, porque en algún partido incluso mereció ganar, pero sí es verdad que las dos últimas derrotas, tanto la de Sabadell el otro día en casa, el equipo no estuvo bien y ayer, bueno, la goleada que encajó en Las Palmas, yo creo que le hace daño al equipo seguro, pero también un poco a su persona, ¿no? Porque parece que ese fichaje, el cambio de entrenador, ese rumbo que quería tomar el Lugo para tener una temporada tranquila, se está pasando a complicar. Y otro detalle, en este caso de ausencias y vuelvo arriba, se habló mucho de todo lo que podía perder el Sporting de Gijón, por ejemplo, sin Djurjevic, ¿no? Pues llega el Sporting a Vallecas y gana 0-1 con ese tanto de Pedro Díaz, victoria de importancia y con un golpe encima de la mesa, además. Sí, fue una victoria en mayúsculas, ¿no? Yo creo que la palabra equipo en el Sporting ese día salió a reducir, ¿no? Porque tenía ausencias importantes, como la de Yuka, que es el máximo goleador de la categoría, y también Manu García, que es prácticamente el pilar ofensivo donde se mueve el equipo y con esas dos ausencias el equipo sacó el partido adelante, ¿no? Sufriendo mucho por momentos en Vallecas, sobre todo el primer tiempo, en el que yo creo que entre Mariño y los centrales sostuvieron al equipo, pero sí es verdad que la victoria fue un golpe encima de la mesa y, bueno, a día de hoy ha conseguido incluso adelantar al Leganés, ¿no? Y hoy una Almería-Rayo Vallecano para empezar el fin de semana. Pues sí, un partido de máximo nivel, con dos plantillas excelentes, dos partillas más ofensivas que defensivas y mucho en juego, ¿no? El Almería va a intentar meter presión máxima a los dos que van por delante de él, ganando este partido de hoy se pondría un punto y les mete de presión de cara al fin de semana y por contra el Rayo pues tiene que reaccionar, ¿no? Porque tanto Girona como la misma Conferradina se están acercando peligrosamente a abordar esa posición que ellos tienen, a pesar de que tienen un partido por jugar, pero tienen que ganarlo y a partir de ahí vamos a ver cómo ha reaccionado hoy el Rayo después del otro día perder contra el Sporting en un partido que el segundo tiempo estuvieron viendo. ¿Lo comenta? Sí, lo comento, sí. Estaré esta noche en Movistar comentando el partido. Mister, muchas gracias, muy amable. Un placer. Bueno, pues es el partido que va a comentar el Mister López Garay, es a Unión Deportiva Almería-Rayo Vallecano. Dicho lo cual, repasamos jornada, miramos también a la previa. Nos vamos a Asturias. Y quería yo empezar en Gijón porque la victoria del otro día frente al Rayo Vallecano es una victoria, bueno, más que importante y además es un puñetazo encima de la mesa con ese gol de Pedro Díaz y los tres puntos en Vallecas. Estamos en Gijón, estamos en Asturias, David González, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, 0-1 en Vallecas con gol de Pedro Díaz. Oye, David, ahora sí que sí, entiendo que la gente esté calentita y esté emocionada, encantada de la vida porque son tres puntos pero de mucho peso de este Sporting de Gijón. Desde luego, por el rival que se enfrentaba, que era el principal perseguidor, por las circunstancias en las que el Sporting afrontaba el partido, sin muchas de sus estrellas, por el virus FIFA, sin su máximo goleador, sin Manu García, con la lesión de Campuzano de última hora, sin Grajera, que también estaba lesionado, y por lo que supone efectos numéricos. Es que, vamos, el Sporting, evidentemente, puede empezar a mirar hacia arriba. Además, conocía precisamente también ese día como la Ponferradina, que era el siguiente, después del Rayo Vallecano, el siguiente aspirante a quitarle el puesto al Sporting, pues se quedaba a medias y no podía pasar del empate, así que, desde luego, es una victoria valiosísima. Parece lejano que el Sporting pueda mirar a los puestos de ascenso directo, pero sí que, en esta última jornada, lo que ha hecho es afianzarse de una forma brutal para la aspiración de jugar el play-off. La semana pasada, David, comentábamos, oye, Duro, ¿quién crees que le va a afectar más la baja al Sporting de Gijón? Porque no está este, se va con la selección, no está Manu García, no está Yuka. Bueno, pues aquí está, con las bajas del Sporting, que tú lo comentabas, dando la cara y dando la cara de verdad, además. Sí, y es donde se demuestra, yo creo, principalmente la mano del entrenador, de David Gallego, que es la gran estrella, o sea, al final, bueno, pues evidentemente destaca Jurjevic, destaca Mariño también, que es el trosteo Zamora, que ya es curioso que el equipo tenga al portero menos goleado y al pichichi de la categoría. Normalmente un equipo o brilla por una cosa o por otra, ¿no? Pero en este caso es verdad que el Sporting destaca más en el aspecto defensivo, no mete muchos goles, pero es que prácticamente todos los que mete los mete Yuka y por eso se da esa circunstancia curiosa. Pero sí, al final hay un engranaje y hay una idea muy clara de fútbol, no es el fútbol más espectacular que hayamos visto en el Sporting, pero es un equipo trabajadísimo y eso sirve para que cuando las piezas entran, tienen tan claro lo que tiene que hacer cada futbolista en el campo, el equipo está tan bien trabajado, tan bien preparado tácticamente, que al final es un equipo muy competitivo. Y luego yo creo que hay también la confianza. Al final el que entra sabe que entra en una dinámica que funciona y bueno, y el talento también de jugadores jóvenes. El otro día pues jugaron un montón de chavales de mareo a lo largo del partido que se lo están creyendo y que están demostrando que la cantera también funciona y que está formando un equipo muy competitivo. Me ha llegado el martes a las once y media de la noche el siguiente mensaje de WhatsApp de un amigo, de un compañero del Sporting de Gijón. David Gallego es mi pastor, con él nada me falta. Es que en eso se está convirtiendo Gijón. Gijón tiene una tradición de entrenadores líderes, a falta de jugadores, bueno, ha habido algunos en los últimos años, pero de jugadores grandes estrellas, muy importantes en el equipo, algunos han durado poco. Aquí hay tradición de entrenadores que son al final los líderes, los capitanes del barco y lo fue, por ejemplo, en el último Sporting exitoso Manolo Preciado, que prácticamente era más carismático por encima de los futbolistas, lo fue Abelardo en el Sporting de los Guajes también y ahora lo está haciendo David Gallego, con un carácter diferente, un perfil mucho más bajo en el discurso y tal, pero sí, sí, ganándose el cariño de la gente en una apuesta que era muy arriesgada porque era hombre con muy poca experiencia en el fútbol profesional y no habían salido bien en el español y sin embargo que aquí se ha ganado a la gente y ya ves cómo son, ya es algo más que una pasión futbolística, para algunos ya se convierte en religión. Ya me lo sé yo. Bueno, en fin, este fin de semana en principio visita el Mirandés el Molinón, veremos si el Sporting es capaz de seguir recortando esos puntos con los puestos de ascenso directo que ahora mismo están a 8 de Mallorca y tanto de Mallorca como de español. En fin, David, nada, buen fin de semana, que vaya todo bien, gracias. Un abrazo. Claro, y ahora la pregunta es, ¿se va a jugar ese Sporting Mirandés que está programado para el domingo a primera hora? Es el primero del domingo a partir de las 2 de la tarde. Estamos en Miranda de Ebro. Hola, Joaquín López Cortijo, muy buenas. ¿Qué tal, Duro? Muy buenas tardes. Bueno, pues yo entiendo que tú tienes la respuesta a esa pregunta porque el Mirandés tendrá que viajar y tiene que hacerlo ya y tiene que prepararse ya. ¿Está el Mirandés? ¿Tiene los jugadores disponibles para jugar el partido del domingo? Porque si no, va a haber muchos problemas, Joaquín. Pues sí, el partido se va finalmente a disputar. A pesar de todo el oscurantismo, vamos a decir, que había alrededor de este tema en los últimos días, sí es cierto que, bueno, se confirmaba ya que el equipo tenía disponibles los efectivos para poder disputar ese partido. Incluso en el entrenamiento hemos podido ver a algunos de los futbolistas que más minutos estaban contando para José Alberto disponibles en esa toma de contacto, vamos a llamar, después de toda esta situación de cara a ese partido entre el Sporting de Gijón. Y en principio nada lo va a evitar. Mañana a las 2 en punto de la tarde se va a disputar ese partido entre el Mirandés y el Sporting de Gijón. Y ahora a recuperar partidos, vamos a decir, es lo que tiene que hacer este Mirandés, que ha caído un par de plazas, ¿eh? Bueno, un par, unas pocas más. Correcto, sí, la verdad que el equipo, bueno, con estos dos partidos ahora mismo que le llevan alguno de los equipos ha caído en la clasificación. En principio ya está, pues, confirmado que se va a disputar el 14 de abril a las 7 de la tarde el primero de esos encuentros aplazados, el del Rayo Vallecano, y esperamos también de que la liga oficial, cuando se va a disputar el otro partido aplazado, que era el del Club Deportivo Tenerife. Todo hace pensar que se debe jugar también en el propio mes de abril, porque también hay jornada intersemanal en mayo, y por lo tanto, pues el calendario si no va a quedar muy condensado. En principio se espera que sea, como decimos, para este mes de abril, pero, bueno, todo puede pasar. Vamos a ver qué es lo que termina decidiendo la liga. Sí que es verdad que este año que llevamos ya tan difícil en pandemia nos ha acostumbrado, digamos, al aplazamiento de partidos, a ese tipo de noticias de hay 13 positivos en el Mirandés, como la que nos llevábamos a la cabeza el otro día, pero no hemos terminado de acostumbrarnos a las posibles sanciones, y es lo que, digamos, el Mirandés ha rondado o habría rondado si no se jugara el partido del fin de semana. Pues sí, porque, como bien sabes tú, la liga permitía que hubiese dos aplazamientos de partidos solicitados por cada equipo. Aunque en este tema hay que decir que ha habido muchísima controversia, porque desde el propio club comentaban que, bueno, no sabían exactamente muy bien si iba a haber sanción, si no la iba a haber, porque había sido la liga la que había solicitado esos aplazamientos. Pero, claro, la liga lo solicitaba precisamente porque el Mirandés pedía esa situación. Es un tema que ya desde el club incluso decían que había demasiada controversia, que era y que daba mucho a la interpretación, pero en principio vamos a decir que no debe haber ningún problema porque se va a disputar ese partido. Por lo tanto, ya no vamos a hablar de sanciones o esperemos que así no sea. Que le vaya bien al Mirandés de José Alberto y, en fin, a ver si recuperan esas posiciones, si recuperan esas sensaciones y, sobre todo, si esto no afecta al futuro inmediato y a lo que le queda de segunda división a este club deportivo Mirandés que está a 13º con 41 puntos. Gracias, Joaquín. Un abrazo muy fuerte, Vibro. Estamos también en Palma después de esa victoria del Mallorca ante el Leganés ayer 1-0 con el gol de Raíllo. Pedro Morla, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, victoria importantísima. Tres puntos más para los vermellones y el Mallorca, lo he dicho, que mantiene su posición de ascenso directo, evidentemente. Sin ninguna duda. Lo mejor es la victoria porque la verdad es que el partido que realizó ayer el Real Mallorca no fue el mejor de todos. Un partido donde hubo pocas ocasiones de gol y sí que es verdad que el gol de Antonio Raíllo le vale al Real Mallorca para estar en la zona alta y, sobre todo, para romper con una racha de tres partidos sin ganar, que eso es lo más importante ahora. Pero sí que es verdad que tiene que mejorar mucho su imagen, sobre todo si tenemos en cuenta la segunda parte donde el Leganés se hizo totalmente con el encuentro. Y la verdad es que algún susto le llevó al Real Mallorca esta victoria muy sufrida y ahora ya a pensar en la Unión Deportiva de Las Palmas. El Mallorca que rompió esa racha de tres partidos sin ganar. De todas formas, Pedro, no te veo yo muy convencido, te lo digo. No, es que no lo estoy. Y ya te avisé incluso en Play Segundas anteriores que no me gustaba, sobre todo, cómo llega a este tramo final el Real Mallorca y no solo por esos tres partidos que no ganaba, sino ya de mucho antes creo que al Real Mallorca le falta gasolina y es preocupante. La verdad es que te lo digo así, al menos las sensaciones que a mí me transmite, que he visto la evolución del equipo y sí que creo que a estos últimos diez partidos que quedan, pues le falta un poco de gasolina. Bueno, pues el Mallorca que está ahí arriba, que tiene su plaza de ascenso directo, que saca cuatro a la Unión Deportiva Almería y no tiene un partido, Pedro, ni mucho menos fácil el próximo domingo. El choque ante la Unión Deportiva Las Palmas, el Mallorca que visita Gran Canaria a las ocho y media de la tarde y en fin, Las Palmas que es un rival, que sí que es verdad, que se mueve en puestos medios, pero que te puede dar un susto. Y ya se lo dio, ya se lo dio en el partido que se disputó en Somos, la Unión Deportiva Las Palmas, que consiguió vencer y el Real Mallorca haría bien de no confiarse. Eso sí, recuperará efectivos, entre otros, los jugadores que han estado con la selección, en este caso Martin Ballen, que todo hace prever que volverá al eje de la defensa con Antonio Raillo, recuperará a Treykovski y también recuperará a Lago Junior. Bueno, jugadores importantes también de cara a ese partido del próximo domingo. Por darle un medio disgusto a Óscar Ejido, ¿qué te pareció Leganes ayer? Bien, a mí me gustó, me gustó mucho este Leganes, sobre todo en la segunda parte. Ordenado, ¿no? Ordenado, sí, sí, yo creo que es la palabra correcta, ordenado, porque sí que es verdad que tampoco, ni uno ni el otro, tuvieron muchas ocasiones de gol, sí que hubo algún susto como el travesaño que realizó el Leganes, y también en el minuto 90 que tuvo una muy clara también el Leganes, pero sí que es verdad que yo lo veo luchando por estar en la zona alta de la clasificación. Bueno, el Leganes que ha ganado únicamente uno de los últimos seis partidos que ha jugado el conjunto de Asir Garitano, lo dicho, seguirá en esa pelea por asomarse, cuanto menos a los puestos de ascenso directo, sí que es verdad que Mallorca y Español están rentabilizando los puntos y sacando ventajas y defendiendo esas posiciones. En fin, Pedro, muchas gracias. Un saludo. Bueno, pues hemos estado en Mallorca, también estamos en Barcelona, porque el Español ganó, además con mucha solvencia al Fuenlabrada. Nuria Bellamala, muy buenas. Hola, Duro, ¿qué tal? Oye, y el equipo ahora sí que convenció, digamos, del todo ante un Fuenlabrada que es muy peleón en esta segunda división. Sí, y además venía de ganar al líder Duro, al Mallorca, y bueno, era un partido difícil para el Español, que además venía de los dos positivos por coronavirus, que al final han sido Melendo y Lluís López. Que quieras que estas cosas también afectan al equipo, en unos positivos de esta semana, pero el equipo ha respondido y de qué forma. Raúl de Tomás y Embarba están en su mejor momento otra vez, están imparables, han hecho un gran partido, y el Español ha resuelto un partido que a priori parecía complicado, porque son partidos que nunca son fáciles. Ha goleado, ha convencido, y también son victorias que dan mucha moral al equipo para afrontar estas diez finales que quedan, pero yo creo que el Español llega a este tramo final de temporada en el mejor momento, sin duda. Sí, porque hay que decir que de alguna forma hemos dudado en algún momento del Español. Bueno, pues aquí está el Español, respondiendo con esa victoria de ayer ante el conjunto madrileño, ante el Fuenlabrada, y respondiendo sobre todo en las últimas jornadas, porque si no me equivoco, lleva el equipo de Vicente Moreno nueve partidos sin perder. Sí, sí, así es, porque es que además Duro venía de una mala racha en que habían empatado algunos partidos, pero es lo que decíamos, también lo hablamos, que son baches que todos los equipos tienen, y además en una categoría como en segunda, pero es que lo decías, él lleva nueve partidos sin perder, y lo más bueno es que en los últimos partidos han goleado, 4-0 a Logroñez, 1-3 en Castellón, 4-0 a Fuenlabrada, y estas victorias yo creo que dan mucha moral para afrontar el tramo decisivo, y es evidente que habían dudas en el bache que tuvo el Español, porque además perdió la plaza de ascenso directo, y un equipo como el Español, que está obligado como está a subir sí o sí este año a primera, pues estas victorias ahora hacen que ya la gente no pueda dudar más del equipo, porque un bache lo puede tener todo, además en una categoría tan exigente como la segunda, pero el Español en estos últimos partidos le está demostrando la calidad que tiene la plantilla, y que están dispuestos a subir esta temporada. Sobre todo con muchos goles y con mucha claridad esas victorias, últimas victorias del Español, que aúpan al conjunto perico al primer puesto de la tabla clasificatoria. En fin, el domingo el partido es complicado para el Español ante el Albacete, es complicado porque el Alba tiene que ganar sí o sí. Un beso, Nuria, gracias. Un beso duro, que vaya bien. Hasta luego, perdona la atraco. No, nada. Así no te molesta mañana, chao. Estamos aquí en casa, chao, un abrazo, adiós. Y después de visitar Barcelona y Palma de Mallorca, hay que decir que esta jornada, el Almería y el Sporting de Gijón sí que fueron capaces de sacar los tres puntos. Por detrás viene ya un poco escalgado con 54 el Club Deportivo Alganés, y con 49 se queda el Rayo Vallecano, que volvió a perder precisamente 0-1 en casa ante el Sporting de Gijón. Mantiene plaza de playoff, pero, Toni López, muy buenas. ¿Qué tal, Duro? Muy buenas. No termina de convencer el Rayo últimamente, y mira que venía de dos victorias bastante importantes y, digamos, con bastante claridad. Sí, le mató el mes de febrero. En enero estuvo más o menos regular, pero en febrero perdió bastantes partidos. No ganó ningún partido, de hecho, en febrero. En marzo ha remontado, sí que ha ganado un par de partidos, como dices. También han matado otro, pero el partido contra el Sporting, la verdad es que fue bastante malo, hay que reconocerlo, y al Rayo le sentó mal, porque era una oportunidad de volver a reengancharse en esa lucha lejana por el ascenso directo, si los de arriba fallaban. Pero bueno, hoy tiene otro partido también importante contra otro rival de playoff, contra Almería, allí en los Juegos del Mediterráneo. Un partido bastante gordo y bastante importante también para el Rayo, que puede perder esa plaza de playoff que ahora mismo ocupa. Y recuerda, Duro, que tiene el partido ese contra el Mirandés aplazado. Es verdad, tiene 49 el Rayo Baicano. Sí que es verdad que esto anima tanto a Ponferradina como a Girona. A la Unión Deportiva de Las Palmas viene un poco por debajo con el resto de equipos, pero el Rayo que no termina de confirmar esa sexta posición de playoff, dicho lo cual, no termina de salir de ahí tampoco. No, los partidos que ha perdido no le ha ganado el puesto a Ponferradina, además, porque tampoco lo está haciendo muy bien a nivel de resultados el equipo del Bierzo. Dice el Girona, la semana que viene Rayo y Girona. Al Rayo le han venido tres partidos seguidos que, ojo, primero el Sporting perdido, ahora la Almería a ver cómo queda el Rayo, y la semana que viene Girona puede... O sea, esto es puerta grande o enfermería, Duro. Estos tres partidos por ahora han empezado por enfermería y el objetivo de los de ir a hola en el partido de hoy, en el de la semana que viene contra el Girona, es que acabe siendo un poco puerta grande. Y además, nunca mejor dicho, porque el Rayo Vallecano otra cosa no, pero ha ganado en Barcelona al Español, ha ganado en Mallorca en Palma al Mallorca, y en fin, veremos lo que... Capaz de lo mejor y de lo peor. Viene para este Rayo Vallecano, que lo he dicho, mantiene el puesto de playoff, aunque sí que es verdad que el otro día fue dolorosa la derrota entre semana ante el Sporting de Gijón, este fin de semana, partido importante. Gracias, Toni. Hasta luego, amigo. Bueno, y hablamos también de la zona baja de la clasificación. Por ejemplo, hay varias rachas que llaman la atención. La primera de ellas está en Lugo. La segunda, estamos en La Rioja, en Logroño. Hola, Sergio Moreno, muy buenas. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué le pasa a este Logroñés? Porque el otro día tuvo en Ponferrada en el Toralín, lo comentábamos, ese 0-2 en el minuto 70 de partido. Oye, ¿y el partido que se le volvió a escapar al conjunto de Sergio Rodríguez? Y pudo ser peor, porque después del 2-2 empate de Yuri de penalti por mano de Gorka, que ha generado polémica por esa complicación para saber qué es mano dentro del área y qué no es mano, después en el 91 tuvo que revisar nuevamente el colegiado, otra jugada de VAR, y haber pitado penalti. Decidió no cambiar su interpretación inicial, que no entendía que no había penalti de Álex Pérez sobre Yuri, y acabó los dos, aunque al final tuvo otra goa a Vierro de Martínez para haber acabado 2-3 el asunto, pero lo cierto es que un nuevo empate que deja a Logroñés una racha terrible, una única victoria en las últimas 18 jornadas, y no una sensación, algo más positiva, ¿eh? Tese a esta mala racha, porque hay que tener en cuenta que después del mal partido ante el Málaga en las raunas, y ante el Español, con tres goles en seis minutos, el conjunto rejano se ha venido un poquito arriba, ¿eh? Después de empatar en las raunas ante el Zaragoza y empatar el otro día fuera de casa ante la Pumfer en el Toralín. Lo que pasa, Sergio, es que ya decimos, o ya empezamos a decir, en la jornada 33, creo que estamos en el momento que con esto, no sé si le va a valer al Logroñés, no le va a valer. No, no, sabido es, y aún así hay una cuestión bajo la falta de experiencia que tiene el Logroñés, que tenemos todos en Segunda Visión, después de 20 años de no comparecer en ella, que después de esta pésima racha, aún sigue un punto por encima de los puestos de descenso. El asunto es adivinar en qué jornada volverá a estar el Logroñés en puestos de descenso, algo que no lleva haciendo desde la jornada número 10. Por tanto, hay sensación de que el equipo quiere reaccionar, hay sensación del equipo, que el equipo puede reaccionar, que era algo que hace dos semanas no se veía tan claro, pero también la sensación de que si no se gana ya, al equipo no le va a dar para salvar la categoría, y probablemente porque los equipos de abajo están sumando. Es que es tremendo, es una de las peores rachas de la historia de la categoría, una victoria de los últimos 19 partidos, y este fin de semana, sí que es verdad que visita Las Gaunas, un equipo, digamos, que suele ser muy irregular, ¿cómo es el Tenerife a las dos el sábado? A las dos el sábado, y con la sensación de que en Las Gaunas, que está siendo uno de los peores equipos como local, hay que ganar al Tenerife, que ya se le gana allí 0-1 en las islas, y la sensación de que este Logroñés debe empezar a sumar y sobre todo hacerlo en casa. Ante el Tenerife, un equipo que da la sensación que no le va a dar para llegar a dos puestos altos, y que empezó muy mala temporada, y que tampoco ahora tiene problemas clasificatorios, pues a ver si podemos encontrar un Tenerife algo más relajado y que el Logroñés recupere la victoria y se refleje esa vitalidad, con la que ahora mismo está trabajando el equipo con ganas y sabiendo que necesita ganar al Tenerife este fin de semana para no verse los puestos de descenso, lógicamente. Y la pregunta de las preguntas, ¿corre peligro el puesto de Sergio al frente del banquillo de Logroñés, con todo lo que eso conllevaría? Pues fijaros, si estamos en un Logroñés variopinto, que pese a esta pésima racha de resultados, la visita de Celi Revuelta al propietario de Logroñés la semana pasada, dejó algo muy claro, que independientemente de si se mantenga o si se desciende, Sergio Rodríguez va a seguir siendo entrenador de Logroñés mientras él quiera seguir siendo entrenador de Logroñés. Y Sergio Rodríguez dijo que él se siente fuerte y con capacidad de sacar esto adelante y que simplemente, bueno, pues que cuando él vea que ya no puede tirar con esto adelante, dará un paso a un lado. Pero total confianza de la directiva y del propietario con Sergio Rodríguez. Veremos. Gracias, Sergio, muy amable. Un abrazo. Todos los oyentes de Play Segunda echan en falta algo en el programa. Echo de menos nuestra sección de cada jueves de cuando nos reíamos, nos divertíamos, mirábamos... Cuando nos picábamos. Mirábamos el móvil a ver cómo nos había ido la jornada. Éramos felices, ¿no? Bueno, algunos más que otros. Vuelve la mejor Liga Fantasy de la Liga 1-2-3. Ya está aquí la nueva Liga para los oyentes de Play Segunda. Vamos a tener ya, gracias a los amigos de Vivenger... ¿Cómo? Los amigos de Vivenger. ¿Vivenger? Vivenger. Vivenger. ¿Sabes? La mejor aplicación para... Yo no sé pronunciarlo. Me lo vais a tener que escribir toda la semana. Ya puedes participar en el nuevo Fantasy del programa. Únete en Vivenger a la Liga de Play Segunda. Haz tu mejor once cada semana y gana los mejores premios. Una camiseta de un equipo de segunda al mejor de cada jornada y una PlayStation 4 para el ganador final de la Liga. Escuchar Play Segunda y ser el mejor entrenador de nuestra Liga tiene premio. Claro, ya ha habido tantos partidos en segunda división en estos días. Sí, sobre todo los que vienen que tengo el Vivenger, Paco, que echa humo. Te lo digo tal cual. Curiosidad que no está oscarregido. No sabemos su puntuación. No lo hemos preguntado tampoco. No ha querido parecer, ¿no? No ha dado la cara, no ha mandado esa típica captura que solemos mandar por el grupo un poco presumiendo nuestros puntos. Él, bueno, tendrá la excusa de que está de vacaciones pero no mandó la captura. Yo creo que habrá hecho una mala jornada. No traigo buenas noticias en lo que a José Aduró se refiere en la Liga de Vivenger. Estoy en la posición 3.000 y pico y te voy a decir una cosa. Hay quien pensará. Pero si este hombre tiene a Stoikov en el centro del campo y marcó dos goles con el Sabadell, si tiene a Embarba, si tiene a Pedro Díaz, el jugador del Sporting, si tiene a Silla. Pero claro, tengo a todos esos jugadores. Sí que es verdad que me han hecho muy buena puntuación pero tengo a Ander Cantero, por ejemplo, al portero del Club Deportivo Lugo que ayer le metieron 6 en Gran Canaria. Y eso fastidia un poco. Y tengo a Randy Enteka que fue expulsado al comienzo del partido prácticamente en Barcelona. Un cuarto de hora, apenas, minuto y 17. Contra el español y tiene un menos 8. Así que mi puntuación es de 20 y pico puntos. En eso me quedo. Pues te supero. Yo tengo 31. Con nada floja, por lo que veo. Sí, sí. Con nada floja. Yo te supero con 31 y precisamente, bueno, la derrota del Fuella Brada que a ti te ha perjudicado por la expulsión de Enteka, a mí me ha venido bien. No porque pierda el Fuella Brada, ¿Tiene mucho las palmas? Sino porque, no, porque perdió ante el Español en este caso y sí que tengo dos jugadores importantes en el Español como son de Tomás que volvió a hacer doblete y en Barba que también marcó un gol en el centro del campo así que eso me suma 22 puntos y con el resto pues llego pues por encima de 30. Así que esta jornada con una puntuación un poco que me da vergüenza pero te gano así que más vergüenza te tiene que dar a ti. Mira, superando la centena. Mercedes United, por ejemplo, claro, me gusta mucho ver las puntuaciones de los que han terminado arriba en esta jornada 32 y claro, veo a Umar Sadik, veo a Raúl de Tomás, veo a Stoikov que lo tengo yo también, al jugador de el Partidazo, a Kelechi, son jugadores La portería ya en Macay siempre dando buena puntuación. Que están o en azul que siempre me gusta mucho el tema cromático o en verde y claro, con ese tipo de puntuaciones no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. En fin, capitán en Barba, seguimos por supuesto jugando en Big Wenger. Cuidado porque ya empieza la jornada hoy, hay que hacer algún cambio, seguramente con las rotaciones, a mí con respecto a la jornada del fin de semana me han perjudicado porque he tenido un par, por ejemplo, el central del Lugo, Venancio o París Adote, el jugador de Alcorcón que no me han jugado, así que bueno, cada uno que haga lo que tenga que hacer para que el jueves que viene comentemos y... Y ojo, para acabar esta sección, ojo al líder, que es esta foto del Newton que siempre comentamos, JLRCLR2, que se desmarca, cuidado. Con De Tomás, con Embarba, con Kelechi, ojo Kelechi, casi 2.100 puntos ya con cierta distancia. Que está llamando la atención en la segunda vuelta pero que ninguno hemos caído en que podría hacer buenas puntuaciones. Como dijo un sabio que somos muy malos, duro. Me gusta hacer esta persona en directo. Marcó en el partido de la Europa con el empate ante el Oviedo, 14 puntos, pero es que me viene haciendo 6-2, 6-6. Bueno, en fin, pues otro jugador de cara a esta recta final. En fin, seguimos con el Bigwanger y además cada día descubrimos algún jugador para que sigáis jugando. Y ahora lo que descubrimos es con Camarón la segunda división. Una segunda división B que tiene, digamos, muchas novedades en la que tenemos muchas noticias después de la última semana porque a partir de ahora comienza la nueva fase y veníamos hablando del subgrupo A y del subgrupo B no sé si a partir de ahora vamos a tener que hablar del subgrupo C, el subgrupo D, no sé cómo lo vamos a sacar. Van a acabar las letras para tanto subgrupo. Lo que sí tenemos claro es que ha terminado la primera fase de la segunda división B y ya están configurados los grupos de la segunda fase. Recordamos que vamos a tener 5 grupos de los equipos que van a pelear por entrar en playoff, 5 grupos por equipos que van a pelear por clasificarse para esa nueva primera federación que va a ser la tercera categoría del fútbol español la próxima temporada y otros 5 grupos que luchan por evitar el descenso. Los que consigan ese objetivo acabarán en la cuarta categoría, los que no lo consigan en la quinta. Y hay que hablar duro de varios equipos que en este tramo final de la temporada o se han quedado fuera o finalmente lo han conseguido. Un caso llamativo de la semana pasada ya porque ha pasado casi una semana el Deportivo de la Coruña que se quedaba fuera a pesar de su victoria porque no dependía de sí mismo. El Celta B ganó en Corusho, derrotó por 1-2 y se metió en esa tercera plaza que da acceso a pelear por el playoff y bueno, una situación dramática para el Deportivo que tiene que ahora maquillar un poco cerrando su clasificación para la primera federación. Y bueno, ha habido otros equipos importantes como el Córdoba por ejemplo que se quedó fuera en una situación dramática con un partido que se le fue en el tramo final del partido con un gol del portero fíjate, del filial del Betis, del Betis Deportivo, del Betis B, del filial del Verdi Blanco y equipos importantes como el Marbella que tiene una inversión bastante fuerte y que venía de otras temporadas jugando el playoff o estando ahí arriba que también va a tener que luchar por permanecer en la cuarta categoría, o sea que la diferencia con respecto a otros años es desde luego importante y esta semana hemos tenido el último equipo que ha conseguido acceso a esa primera federación, a ese grupo de ascenso para intentar luchar el playoff que es la Sociedad Deportiva de los Groñes que derrotó 1-2 al Aro Deportivo así que con este equipo ya tenemos los 30 que van a pelear por entrar en el playoff entrarán 16 y los que no consigan ascender a segunda división A aquí para estar aquí en play segunda que van a ser solo 4 por desgracia porque hay muchos equipos y al final solo 4 se van a llevar esa alegría pues quedarán en la primera federación. Es un lío pero se va despejando y de la semana por ejemplo con lo que a lo mejor se tiene que quedar el aficionado medio que escuche este play segunda y que dice de esta categoría que es un lío con lo que os tenéis que quedar básicamente es con que el año que viene la tercera categoría no va a ser la segunda B que se va a llamar Pro la actual segunda B va a ser la cuarta y que en esa categoría Pro es por lo que a partir de ahora van a luchar el Deportivo de la Coruña el Racing de Santander el Córdoba el Real Murcia por estar en esa categoría pero ya no van a ser compañeros ni no van a estar el año que viene en esta segunda división ni en este play segunda. Y importante para esa nueva categoría primera federación recordemos que se reduce de manera importante el número de equipos para la tercera división del fútbol español la tercera categoría porque pasamos de 102 que tiene actualmente la segunda B a 40 equipos o sea que es importante yo creo que bueno se puede igual considerar un ascenso entrar en esa categoría porque pasas de jugar con 102 a jugar por 40 o sea que el ascenso en un futuro aquí a play segunda va a ser pues en una pelea de menos equipos normalmente veníamos peleando pues 80 100 como ha sido en los últimos años y ahora va a ser por 40 equipos y ahora importante estar muy pendiente de estos grupos de ascenso que alguno tiene ya equipos que han tomado distancia porque recordemos que los puntos se acumulan de una fase a otra pero luego habrá playoff y luego habrá playoff exactamente pero como los puntos se acumulan hay algún equipo que ha conseguido cierta distancia como puede ser por ejemplo el caso del Burgos del Badajoz pero tenemos por ejemplo también el grupo 1 que es que desde la cultural que tiene 31 puntos a otros 4 equipos con 30 va a estar igualadísimo y cualquiera al final en un partido se va a decidir en cuestión de un punto o dos se puede decir una plaza de playoff en fin es para echarle un rato para verlo bien aunque sí que es verdad que la cosa se va más o menos despejando y la nueva categoría del fútbol español bueno pues que ya está aquí para el que no la quiera o no lo vea del todo claro que a partir de ahora empiece a verlo más claro porque el año que viene es lo que vamos a tener Hernández gracias un abrazo hasta la próxima seguimos y así llegamos al final en este programa 263 ya llevamos unos cuantos de play segunda hoy si no es carejido pero bueno en fin hoy comienza la jornada 33 porque otra cosa no pero segunda división tenemos además lo hace con un auténtico partidazo entre la unión deportiva almería y el rayo vallecano a partir de las 9 de la noche saben que nos pueden escuchar en un montón de aplicaciones en la aplicación evidentemente de la cadena ser también de carrusel deportivo en ser podcast y en un montón de sitios y el próximo jueves ya digamos un poco más tranquilos y un poco más relajados seguiremos por supuesto hablando de la segunda división con Oscar Ejido con Paco Hernández y con todo el equipo que hace posible cada semana este play segunda así que de aquí al jueves a las 6 digamos que no nos echen de menos un saludo buenas tardes chao suscríbete a play segunda todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube Cadena Ser La Radio La Radio Gracias.